Que te la compro, que te la compro, que te la compro, que te la compro, te la compro ya. ¡Ay, Villalpando! ¡No, hombre! Me encantan las ventas de garas, Villalpando. Mira, traje una botanita, Villalpando. ¡Órale, nuggets, papitas! Unos nuggetsitos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No, pero ponle ketchup. ¿A qué? Te dieron puro sobrecito. ¿Qué crees que compré? No lo vas a creer, Villalpando. Pruébalo. Está bueno, ¿eh? Mira nada más, Villalpando. Ahí está. Es para... Es una... Es un dispensario de ketchup, Villalpando. ¿Cómo va a ser un dispensario de ketchup, Platanita? ¡No, ya me embarraste el tacuche, baboso! ¡Eso no es un dispensador de ketchup, menso! ¡Es bárbaro! ¡No, ay! Es una... ¿Por qué te limpias aquí? Porque se manchó el escritorio, Villalpando. ¡No, no, 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 no! ¡Está buena, no! Tú lo pediste con ketchup. ¡No, es una máquina! ¡Para sacarle el aceite a los coches! ¡Me vas a envenenar un día, caray, caray! Con razón, mi esposa, siempre que comía esto, se ponía bien resbalosa. Sí, de verdad que sí. ¡Híjole, ya embarramos aquí las alas! ¡Híjole, perdón, Villalpando! ¡Qué, Nacho! ¡Ay! Pero bueno, yo sigo con la botanita, Villalpando. ¿Atrajiste más botana? ¡Sí, mira nada más! ¡Uy, chetos! ¡Sí! ¡No, ¿cuál chetos? ¡Nachos, pendejo! ¡Son Ignacios! ¿Ignacios? ¡Pues no parecen, hijo! ¡Son nachitos! ¡Pero no parecen! ¿Por qué? ¡Porque casi no tienen queso! ¡Los nachos me gustan con queso! ¡Si no, no son nachos! ¡Invítale así al público! ¿Quieres? ¿A quién se le antoja? ¡Ponle bastante, bastante! ¡Mira! Tu quesito derretido, fundido... Ya, prueba. ¡Pruébalo, amor! ¿Cómo voy a probar? ¡Pruébalo! ¡Platanito, no seas puerco! ¡De veras, hombre, caramba! ¡Es una linda olla! ¿Cuál olla? ¡Eso no es una olla! ¡Eso es una vacinita! ¡No, es cierto! ¡No, no es cierto! Porque cuando la compré, el gringo me dijo... ¡Oh, esto es para el cheese! ¡Es para el queso! ¡Venga, para el cheese! ¡No! ¡Allá hacen sus necesidades las personas! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, Platanito! ¡Cómo! ¡Sabe raro! ¡Así me atoró! ¿Qué pasó? ¡Así me atoró, Nacho! ¿No tienes algo? ¡Así, un cafecito! ¡Échate un cafecito! ¡Está frío! ¡Mejor tomo agua! ¡Ay, ahorita te pongo calientito! ¡Ay, ahora sí! ¡A ver! ¡Échamelo! ¿De dónde lo sacaste tú? ¡Pues de aquí! ¡Del dispensario! ¡Una cafetera que conseguí! ¡No seas cochino, Platanito! ¡Qué! 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 ¿Cómo es? ¡Ese no es un dispensador de café ni una cafetera! ¡Claro que sí! ¡Es un simigador de ratas! ¡Cuando andas así persiguiendo a las ratas, las vas a echarme y nomás corren! ¿Qué? ¿De haber sabido que eso le daba café a mi suegra, Villalpando? Por lo menos, pues vamos a echarnos los nachos, ¿no? No, no, pues sí. Estos sí quedaron limpiecitos algunos. Oye, ¿te quieres echar unos nuggets también? ¿Unos nuggets? Pues échamelos, pues. Sí, ahí están. Dijo de allá. Me entró en mi luz, caramba. ¿Me está diciendo? A ver, mientras me limpio aquí, échame, échame queso. ¿Es así? Que me eches queso aquí. Sí, ya oí. Ya. Ay, eres bien exigente, Villalpando. ¡No! ¡Ah! ¡No, no, Platanito! ¿Qué? ¿Qué haces? No seas, no seas así, Platanito. Me estás diciendo échame queso. Pero a los nachos. No, tú me dijiste échame queso. Yo decía que me los echaras aquí. No, Villalpando. ¡Ah, que te los echaras aquí! ¡Ah!